CUNTIAR, AL CUNTIAR, VOLVEREMOS AL CUNTIAR Que esta peruano, no pares de alentar Que esta llenar, que esta de tanto y tanto Creo en ti, vamos vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos vamos Perú Hola que tal, como están gente de Youtube Muy buenos días Hoy estoy emocionado, feliz, super, super, mega feliz Porque Perú esta en el repechaje rumbo a Rusia 2018 Hace poco ha sido el partido de Perú-Colombia Un partido buenazo, en el que se le debe todo a Guerrero Todo dieron en la cancha muchachos Hay cosas que debemos mejorar si, Guerrero eres lo máximo Ese gol que hiciste yo lo he llorado, lo he vivido Así que si ustedes no lo vieron, acá les voy a dejar el gol que hizo Guerrero Es tiro libre, indirecto Paolo, es tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, gol ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! Y todavía nos quedan 180 minutos Deo de repechaje con Nueva Zelanda A seguir trabajando, buscar estrategias para dar un buen partido Y poder estar en Rusia 2018 Clasificar al Mundial después de 35 años Así que, bueno, si también los resultados se deben Gracias a que Chile perdió con Brasil Y que Venezuela le ganó a Uruguay Así que esos partidos nos favoreció Para también estar en quinto puesto Así que, bueno, hoy hablamos de fútbol Y este mes se habla de fútbol Así que estoy recontra convencido De que vamos a ir a Rusia después de 35 años Pero tranquilos, con calma Vamos a ir a conseguir el objetivo que estamos buscando Para poder clasificar Tanto se ha hablado de este partido E incluso Chile, sí señores Chile está fuera del Mundial Chile está fuera Está fuera Y, a ver, yo no soy anti-chileno por si acaso Me caen muy bien algunas personas de Chile Tengo amigos en Chile Voy a tocar un poquito el tema El video anterior que hice De la comida peruana y la comida chilena Hay mucha gente que ha salido Ha escrito Y por acá les voy a dejar algunos comentarios Acá Ustedes van a ver algunos comentarios que han escrito Positivos y negativos Bueno, señores La idea es para entretener Y la idea es que de repente a algunos les guste Y a algunos no Así que bueno gente Para aclarar nomás No soy anti-chileno Pero sí No comparto las formas o las actitudes De que tienen algunos chilenos Hacia nosotros los peruanos Entonces eso sí no comparto A veces cuando me refiero Me refiero a ese sector de gente Que te crees superior a muchos Y no lo digo yo Porque yo pienso Si no lo dicen por las actitudes Y por las acciones que tienen Cuando Chile campeonó Sí, campeonó Y dejaron esto Cuando vinieron de visita a nuestro país Dejaron esto O sea Por acá pasaron los campeones Qué tal humildad Qué tal humildad tienen por Dios Los campeones Por haber ganado esa copa Ya son los máximos Pues si son los máximos Están fuera de Rusia 2018 Entonces hay que ser humilde Si está bien Ganas una copa Perfecto Pero mantén los pies sobre la tierra Celebralo Pero no dejando esto pues Por acá pasaron los campeones Si fueran los campeones Hoy estarían en Rusia Pero no lo están señores Porque Brasil Les metió 3 a 0 3 a 0 señores Nosotros le hemos ganado a Brasil Sí, ya le ganamos una vez Con el gol de Ruiz Díaz Que si lo quieren ver Acá les voy a dejar un extracto pequeño Para Paolo Guerrero Disfruta jugando ahí Guerrero con Polo Ataca a Perú Vamos Polo Atención a Andy Polo Aquí está la posibilidad Y bueno Hablando del partido Les voy a dejar algunas reacciones De como personas chilenas Reaccionaron Cuando vieron que su equipo Quedó fuera del mundial Cancha tuvimos un 40% De rendimiento Con este entrenador 40 El peor Lejos en la historia De la generación Rusia Rompieron sus televisores Una vez concluido el partido Bueno así que señores chilenos Que les va a tocar ver Este mundial Por televisión Por las pantallas Porque ustedes no lo van a vivir Que pena Que pena señores Y así Son el equipo Campeón Como lo dijeron Campeón Campeón Bueno nosotros todavía Seguimos Ahí en carrera Porque tenemos el repechaje Con Nueva Zelanda A prepararnos A buscar estrategias Gareca Solo máximo Eres un entrenador Que ha buscado Innovar Innovar gente Talento nuevo Y que está dando resultado Has cambiado el chip De los jugadores De que deben concentrarse Deben darlo todo Por la camiseta Y eso es lo que se está reflejando Ahora Un equipo consolidado Un equipo Que en realidad Está dando todo Por una selección Que hace 35 años No está en un mundial Si se puede señores Si se puede Con trabajo Con esmero Y con esfuerzo Si se puede Llegar a grande La emoción El sentimiento Sigue presente Sigue vivo Como hincha Y siempre Con humildad Con los pies Sobre la tierra No hay que creerse Siempre Como lo hicieron Los chilenos Cuando vinieron Se burlaron De nosotros Estamos enfocados En ir a Rusia Muchos medios Internacionales Han hablado De la mejora Del desarrollo Peruano Del equipo Como se ha consolidado De como el equipo De hoy Es un rival Fuerte Para muchos equipos Entonces si Por acá Le voy a dejar Algunas reacciones Bueno Hay que aprender A perder Señores Hay que aprender A perder Chile Chile O sea Aún no acepta Que perdió E incluso Está diciéndole A la FIFA Le está diciendo Que Que esto ha sido Un fraude Que Perú Con Colombia Acordaron Empatar Para que los dos Pasaran Para que uno Clasificara Y para que el otro Pasara al repechaje Hay que aprender A perder Señores Hay que aprender A perder También Hay que Saber Cuando se gana Y cuando se pierde No a llorar Como siempre Lo hacen llorar Perú estaba En un mundial Cuando yo Ni siquiera he nacido Gracias al fútbol Une Muchas familias Une Te unes con el amigo Te unes con tu papá Y compartimos la alegría Y creo que cuando tú eres hincha Lo vives Lo vives tanto Que te emocionas tanto Y guerreros Sos lo máximo hermano Sos lo máximo Te admiro Me gustaría conocerte Sí Me gustaría conocerte en persona Y decirte Que gracias a ti Nos has traído Muchas alegrías Gracias a ti Has alegrado Miles Millones de personas Por tus jugadas Y por las sorpresas Que nos das cada día Te quiero mucho Te llevo en mi corazón Mi sueño Que tengo Es de conocerte Y poder decirte Y agradecerte Muchas alegrías Que nos has traído A nosotros Gracias Gracias por alegrar Mi hogar Gracias por alegrarnos A todos Y por lograr Unirnos a todos En un solo momento Y al entrar A una sola selección Estoy feliz Por eso que quise Subir este video Así que gente Bueno No se olviden De compartir Para que muchos Chilenos Y muchos peruanos También Podamos ver De un hincha Más emocionado Por un equipo Que está En la lucha De llegar al mundial Así que gente Bueno Nos vemos La próxima semana Tchau 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 Tchau